El control de la ley ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! Decime, decime, a ver, decime dónde le podemos encontrar a Martín ¿Dónde es eso? Mirá, esos dos, parecen dos ratas asustadas y rabiosas Claramente esos dos están tramando algo Se están poniendo de acuerdo, están complotando para traicionar Yo te quiero ayudar a vos, ¿sabés? Y además, vos también sos fuerte Y también estás luchando por lo que querés ¿Sí o no? Sí Y lo que nosotros ahora queremos es sacar a Martín de ahí Álvarez, estaba esperando tu llamado ¿Qué tal, Franco? ¿Todo en orden? ¿Hablo un buen momento? ¿Se puede charlar un poquito? Sí, estoy solo, sí Decime, ¿qué novedades tenés de Gonzalo para mí? Bien Gonzalo Echagüe está evolucionando muchísimo más rápido de lo que pensábamos Martín Pérez vuelve al mundo de los vivos ¿Y vos sabés lo que significa eso? Sí, sí, ¿cómo no? Te vas a volver a encontrar con tu hermano, eso significa Sabés que cuando me quiero poner pesada me pongo muy pesada Acá tengo que jugar fuerte Y voy a jugar más fuerte que Franco Quedate tranquilo Vení para acá ¿Qué pasa? Tengo que hablar con vos ¿Sobre? Gonzalo y sus secuaces están haciendo muchas averiguaciones Nosotros los vamos a proteger No solo con que exteriormente va a estar todo el perímetro rodeado Ustedes van a tener micrófonos, teléfonos, van a estar monitoreados Todo tipo de asistencia van a tener Están a punto de descubrir dónde está escondido Pérez No te lo puedo esperar Seguime ¿Qué escuchaste? ¿Qué? Aparentemente tienen detectado el lugar donde tenemos escondido a Martín Pérez ¡Ya vimos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Mejor que nunca Sí Síganme Bueno, ¿podemos pasar? Por aquí ¿Cómo estás mi amigo? Muy nervioso ¿Cómo para no estarlo? Sí Bueno, pero por lo menos vamos a poder verlo Quizás hoy se termine la pesadilla Ojalá Bueno ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Pues acá ¿Dónde está Martín Pérez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está tu hermano? A mí me lo pregunta. No te hagas el idiota. Decime, ¿dónde se lo lleva? ¡Estaba acá! ¡Claro que estaba acá! ¡Si yo lo puse acá! Así que se confiesa, por fin. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me vas a denunciar a la policía? ¡Ganas no me faltan, Franco! Díganme dónde está. Hagámosla, simple y llano. Eso lo tiene que contestar usted. ¿Dónde está? Mira, habla. Mira el don que tiene. Ay, no, no. Desvíe la conversación y contésteme lo que yo le estoy preguntando. Hagámoslo sencillo. Díganme dónde está. ¿Dónde lo llevaron? Y pregúnteselo a sus esclavos. O no saben dónde le iban a meter. Véngase, el idiota. Están haciendo algo que no les va a venir bien. Están jugando conmigo y yo jugando soy implacable. Usted juega sucio, Franco. ¿Dónde está? No tengo ni idea. Si usted no lo tiene y nosotros no lo tenemos. ¿Y qué me decís? No sé, es todo muy raro. ¿Lo está sobreactuando? No. ¿Te parece? No. No, yo creo que decía la verdad. Franco y la verdad es como el culo y la música. Ay, ya sé. Pero para mí decía la verdad y estaba perdido igual que nosotros. No. Franco nunca va a estar como nosotros, mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Cámbiame la cara, me aburre. ¿Y qué cara quiere que le ponga? La de alguien dispuesto a negociar. Esta es mi mejor cara de negociación. Con razón, tu gremio. Nunca obtiene beneficios. No entiendo. No estás acostumbrado a que te hagan ofertas. Sigo sin entender. ¿Cuánto querés? ¿Te aumento para mis compañeros? ¿Cuánto querés para vos? Sigo sin entender. ¿Cuánto querés para levantar el paro? Mejores condiciones de trabajo para los trabajadores. Otra vez con eso no. Por favor. Por favor. Así no llegamos a ninguna parte. Ah, usted me está sobornando. Te estoy ofreciendo beneficios. Digamos que es una manera de redistribuir la riqueza. ¿Y qué ofrece? Una cifra importante. Pero esto es mucho. Te dije que era una cifra importante. ¿Querés menos? Te doy menos. No. No, no, no. No. Estás bien así. ¿No sería el primer gremio que levanta un paro por algo así? No bajo estas condiciones. Sí, bajo estas condiciones. Solucionalo. Rapidito. ¿Cuál? Movete. Lili, yo ya lo solucioné. Ahora sí lo tuyo. Ok. Eh, Amanda, igualmente... No quiero excusas. Quiero soluciones. Sí, está bien. Yo voy a hacer todo lo posible. Todo lo posible no es suficiente, Lili. Bueno, yo voy a tratar de sacar una versión... No, una versión no. Yo voy a tratar de sacar el noticiero al aire. Tratar no. Lo pones al aire. Ok, Amanda. Aunque sea una versión reducida... En la versión completa y mejor que nunca. Muy bien. Así me gusta. Que me dedican. Qué sola estoy. Perfecto, perfecto, Amanda. Perfecto, Amanda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Eso es lo que yo digo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con tu cara? Porque si sigue creciendo así, mujer. Qué mal humor. No, lo que pasa es que yo tengo novedades. ¿Entendés? Por eso mi cara se va transformando a medida que pasa. ¿Cuál es una novedad? Las novedades es que salimos al aire. ¿Cuándo? Ahora, ya, en este momento. ¿Cómo ahora si no está la...? Eso es lo que yo digo. ¿Dónde están? ¿Dónde está Soli Martín? Bueno, de camarines no, porque yo vengo de allá. Bueno, podés buscarlos en algún lugar. Andate hasta la casa, si es necesario. Sí, sí, sí. Ok, pero tranquilízate. Sí, yo me tranquilizo. Sí, respiro, claro que sí. ¿Y ustedes no saben dónde está Soli Martín? No saben. Bueno, pueden ir a buscarlo por todo. Todo me da. Todo Mega News lo van a buscar. Pero corren van a ir a buscarlo. Van corriendo. Una vez en la vida, que corran. Corren, mi viecita vos, porque te voy a... Hola. Hola, Sol. ¿Qué novedades tenemos? ¿Cómo que desapareció? ¿Martín desapareció? Franco. Franco está detrás de esto. ¿Cómo que no? Sí, Franco sí. Absolutamente. Franco está detrás de todo lo que es anormal. Ok, teneme al tanto de todo. ¿Qué pasó, señora? Salió todo mal. No lo tienen, ¿no? No solo no lo tienen, sino que parece que desapareció. Sí, claro, de combatoso a fugitivo. Vos... ¿Qué? Exactamente. Roberto, es lo que yo digo. Yo esto no me lo creo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer? Muchachos. Empezamos de nuevo. Eso. ¿Roberto? Roberto. Juan. Ustedes y yo empezamos de nuevo. Yo todas las veces que quieras, señora. Callate la boca. Sí. ¿Te das cuenta? Esto es peor que el juego de las cajas chinas. Abrís una, abrís otra y abrís otra. No sabés qué va a haber adentro. Sí. Y ahora dice Núñez que de Franco se puede esperar cualquier cosa. Ah, bueno. Chocolate por la noticia. Ahora me lo venís a decir. Siempre lo supimos. ¿O no? ¿Pero vos creés que Franco nos engañó? No sé. Yo no creo ni dejo de creer y no sé qué pensar. Porque tal vez sí nos miente Franco. Y lo secuestró él o tal vez se lo llevó Núñez y no nos quiere decir. O tal vez se fue solo. No lo sé. O tal vez nos mintió mi papá. No. No pienses así. No creo que tu padre nos mienta. No puedo confiar en nadie. En vos sí. Pero nadie más. Mirá. A esta altura te juro que no sé si prefiero que lo secuestren a que se haya escapado. Porque está muy delicado de salud, mi amor. ¿Entendés? Martín no está bien. Imagínate que lo reconozcan por la calle. No, y si lo reconocen... Imagínate. Sería terrible. Un espanto. Eso es lo de menos. Respecto. No importa. Sería un espanto. ¿Quién es? Lili. Uy, debe estar loca. Atendé. El canal. Atendela. Tendremos que volver al canal. No, no, no. Pero si no... Lo quiero buscar a Martín. Ya sé, mi amor. Mi amor. No sabemos si está dando vueltas por la calle. Tal vez se volvió para el canal. Atendela. Ponémelo. Ay, por fin. ¿Dónde se metieron? Nos fuimos del canal. Nos fuimos del canal porque la verdad que no queremos quedar pegados al conflicto sindical. ¿Entendés? Porque después sentimos que nos tiran de un lado a otro. Está bien, pero tenemos que salir al aire. ¿Ya resolvieron todo? Sí, sí, sí. Ya está todo resuelto. Pero ustedes tienen que venir rápido para acá, por favor. Porque yo les prometo que no se va a caer nada más. ¿Y hay muchas noticias, Lili? Bueno, Martín, como siempre, esto es un informativo. ¿Pero alguna llamativa? Ay, ay, ay. Hay un cambio en la rutina. Pero cuando ustedes vuelvan, yo se los digo. Pero necesito que vuelvan ahora. Los necesito en el piso ahora. Gracias, Martín. No, ya sé. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo más probable es que Franco se haya llevado a Martín. Y nos haya hecho creer que desapareció. ¿Y qué hacemos? No sé, no sé. Por lo menos no me queda otra que decirte que sigamos con nuestra farsa hasta que encontremos otra estrategia. ¿Volvemos al canal, entonces? Sí, dale. ¡Gracias! 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 ¿Viste los goles de esa noche? No, fui al teatro. A ver. ¿Cómo ahora el amigo? ¿Y bien? Bien, es una extra. Bien. Bien. ¿Qué haces, Lili? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Charlie? ¿Cómo andas? Bien, bien. Buen día. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Vos? Qué bien se los ve. Yo estoy un poco estresada de ayer, ¿eh? Bueno, eso por no haber querido pasar la noche conmigo. Yo te había prometido unos masajes inolvidables. ¡Ay! De haber sabido. Te hubiese avisado. Yo estaba todo contracturado entre las piernas. Y no, no, no había manera de sacar el menudo. No, pero la propuesta era para Lili. Ah, sí, claro. Por supuesto. Cabeza dura. Ay, le digo cabeza dura y me hace un calor. Pero, o sea, yo nunca te hubiese dicho que no. Yo. No. Las mujeres te van a decir que no siempre. Bueno, no sé si las mujeres, pero Lili me dice que no y me puede decir todos los no que quiera. Y yo me voy a quedar acá, esperando el sí. ¿Listo? Cortamos con el tema. Es muy temprano. Muy temprano para este tema. Hoy en nuestro programa tocaremos a la mujer fóbica al casamiento. Ay, claro, ¿qué dices? Yo no soy fóbica al casamiento. ¿Qué dices? Lo que pasa es que me parece un poco temprano para empezar a reflexionar sobre este tipo de situaciones. Yo tengo el dato de unos amigos que hacen comida musical que te hacen el casamiento temático. Ah, divertidísimo. No, no, no. Nosotros vamos a buscar algo un poco más íntimo, simple. Pero sexual reprimido. Y Botón. Y vos también pelado, Botón. Abrite a tu mundo lúdico. Tirate al juego. ¿No te gustaría ver a tu mujer, a tu novia, recibiéndote con todo vestida de la reina de la Amazonas? Si tuviste algo que ver en la desaparición de pelo, vas a pagar caro. Me conocías hace mucho tiempo, Franco. Deberías saber que no te conviene tenerme de enemiga. ¿A qué querés? Asustarme. Las pocas maldades que pudiste hacer las hiciste por el poder que yo te di. Sí, bueno. Bueno, si te hace bien, te digo. Vos tenés mucho más poder que yo. Pero yo tengo la cabeza suficiente como para poner en marcha cualquier tipo de mecanismo. ¿Como cuál? ¿Como el de hacer desaparecer a Pels? Ese... No puedo con tu paranoia. Te estás hundiendo solo, Franco. No te creo. ¿A quién le pasaste la información? ¿Qué información si no sé dónde está Pels? Ricardo. ¿Qué pasa con ese marmota? Ricardo me traicionó. Él te pasó la información. Están trabajando a mis espaldas. Es vos, Ricardo, Gonzalo, Sol. Saben más de lo que dicen y no voy a parar hasta confirmarlos. Vas a terminar devorándote a vos mismo, canalla. No lo tenés. Cortamos el tema, por favor, porque acá nadie se casa con nadie. Yo no me voy a casar. No te preocupes, no te pongas loca. Ya sabemos que no te vas a casar con Tony, pero estoy poniendo ejemplos. ¿Cómo sería el casamiento si era Amazonas? Es así, vos vas queriendo a la chica, pero por pedazos. Los tipos, tipo Amazonas. Escuchame una cosa, te lo voy a preguntar de vuelta. No, 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 no. Te lo voy a preguntar de vuelta. Por el bien de todo. ¿Cómo sería el casamiento en el Amazonas? Tranquilo, amigo, tranquilo, tranquilo. Eso sí, se juntan en el salón todos desnudos, chicos y chicas. Es una asquerosidad eso. ¿Qué desnudos a las mujeres? No te preocupes. Los tipos desnudos. A vos te cubrimos con toda una piel de leopardo, una manada de leopardo. Y yo a vos te voy a cubrir de piñas. Sí. Bueno, ¿ya está? ¿Listo? Cuota suficiente de peleas, tema, cambiamos. No se va con la... A ver, ¿de qué querés hablar? Siempre hablamos de lo mismo. Tenemos que hacer... Que Martín, que Frank, que Núñez, que Sol, que si salió el Sol, que si no salió el Sol. Por favor. Bueno, ¿sabes qué? Quédense con tu bastión. Vaya así a la rep... ¡Dios, adiós! Eres sensible. Yo le diría otra cosa. Me come la calle. Está como un poco exaltada. Bueno, a ver, yo quiero un café. Nadie me va a ofrecer un café. Tantos casamientos que me ofrecen, nadie me va a ofrecer un café. Por favor. Me tenés muerto, ¿no? ¿Te parece? Sí, ¿no? Lástima que yo no... ¿Para qué? No, digo que yo siempre elijo al hombre equivocado. Sí, siempre elegís el hombre equivocado. Perdón. ¿Leo? ¿Leo qué? Leo Pardo. ¿Me tenés muerto? ¡Me tenés muerto! Como sea, pero tréemelo. Chao. ¿Cómo anda? Tenemos que hablar. Y se les escapó. No tienen ni idea de dónde está. Para él es terrible porque puede estar perdido, pero es una esperanza, chicos. Ahí va, por eso, claro. Hay que encontrarlos antes que ellos, ya. Bueno, pero le puede pasar cualquier cosa, Sergio. ¿Entendés? Y porque en esas condiciones no es fácil encontrar a una persona perdida. ¿Por qué hay que pensar lo peor? Por ahí está en buenas condiciones. Buenas condiciones. Se acaba de levantar del coma. Débil. Hasta incluso no debe reconocerse. No, e incluso si se reconoce y sabe quién es y ni está solo y no tiene nadie que le explique, puede ser una catástrofe. Pero no importa, se escapó. Mirá, pará, pará, pará. ¿Qué tenemos en concreto? Tenemos en concreto que se despertó, ¿sí? Claro. Que se despertó, que se escapó. Está vivo. Está vivo, está vivo. Sí, pero por eso, justamente, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo sabemos si no estoy tartamudeando? ¿Cómo sabemos que no es algo que lo armaron para que lo escuche Marcela? No. Y lo tienen secuestrado. No, tan oluda no soy. No, no, no. No, Marcela, no quise decir eso, pero por franco podemos ser engañados todos. Decímelo a mí, que a mí me engaña desde que estaba yo con la teta de mi mamá. ¿Ves? Ahí tenés. Baja. ¿A dónde vas? A hablar con la persona en la cual puedo confiar, la única. Sol. Está re paranoico y lo entiendo. No, no. A sol no le faltan. La verdad que no sé qué pensar con lo que me están diciendo. No pienses. Hay que actuar. ¿Pero ya? ¿Te parece actuar ya? Tenemos que actuar en equipo. En equipo no. Espíritu de equipo me sobra. El tema es que no sabría exactamente por dónde empezar. Yo sé por dónde empezar. Lo tengo todo pensado. Ah, muy bien. Entonces a mí para qué me necesitas, no entiendo. Para destrozar a Franco. Telemónica. Telemónica. Provocándole así un principio de asfixia casi mortal. Hay un poco de salsa, GOL. Espérate. Para que esto no te vuelva a pasar, yo te voy a dar un tip para que no te pongas colorado. Así no. Así no. Así no. Así no. Así no. Así menos. Así. Así, sí. Así, mi amor. Así, mi amor. The right choice My choice is good ¿Vos te acordás que estuvimos en 25 de mayo y Zamboco? Sí, bueno, y ahí dimos una vuelta Arramos todo por acá Toda esta parte ya la recorrimos No me acuerdo si la recorrimos Sí, acá ¿No ves? Acá está la plaza Vengo a ver si nos ponemos de acuerdo y evitamos que corraza Franco, por favor Franco, nada, ¿dónde tienen a Martin P? En lo mejor de nuestros recuerdos, Franco Porque tampoco sabemos dónde está No tenemos idea del paradero de Martin P Yo tengo cara de idiota, ¿no? ¿Cómo quieren que les crea? Nosotros tampoco le creemos a usted ¿No es uno de sus planes, Franco? Yo no tengo a Martin porque lo tienen ustedes Mientras nosotros estamos acá jugando a ver quién lo tiene Él se puede encontrar muerto ahora Yo en tu lugar no me preocuparía por la vida de tu hermano Debería preocuparte por la tuya propia Y la de tu hijo Qué viejo rancio Por favor, Roberto, quedate tranquilo No puedo creer que se haya escapado ese chico Estábamos tan cerca Vamos a volver a encontrar a Martin Pels Va a hablar y va a ser el fin de Franco Andrada Que se termine, por favor Se va a terminar Se va a terminar La presión que ejerce sobre cada uno de nosotros Bueno, bueno, tranquilo Te lo pido, por favor Sí Hola, Juan, ¿qué tal? Sí, dale, vamos, decime ¿Ves? ¿Qué? Bueno, no Podés hablar delante de Roberto No hay ningún problema ¿Segura? Sí, sí, sí Usted es la que manda, señora Si usted me dice, yo hablo Sí, dale, dale ¿Qué pasó? Le quería comentar que los vi a Diego y a Amanda Secreteando en el pasillo Ajá ¿Escuchaste lo que hablaban? No ¿Y cómo sabés que estaban secreteando? Porque yo soy muy observador de las conductas humanas ¿Eh? Y de los gestos Y como, claramente, como estaban hablando Y gesticulando Y por el tono de voz que usaban ¿Tiene poder de síntesis? Sí, tengo poder de síntesis Sí, señor Por eso, como soy un observador Me di cuenta que claramente estaban conspirando algo ¿Le quedó claro, Roberto? Bueno, Juan ¿A vos qué te importa si me queda claro o no me queda claro? Por favor ¿Tengo que darte explicaciones a vos acá? Por favor, Juan, por favor Les estoy pidiendo, por favor Por favor, estamos con gente al lado ¡Qué caramba! Pero si nunca dice, no le interesa ¿Ves, señora, que me sigue provocando? Es verdad ¿Pero qué? ¿Pero usted qué tiene que... ¿Qué opina? Decime Está bien Si los encontraste juntos Es porque en algo andan estos dos Me alegra que piense como yo, señora Si es verdad que los viste en esa actitud Hay que tener mucho cuidado No sabés lo que son Son... Uno es un cáncer Y otro es veneno puro Son juntos Son una carga explosiva Esta zona Toda esta ya la hemos rastrillado Por favor, andate hasta allá Y recorre todo esto Y buscá ese chico No, no, no No, pero esto es un descampado Lleno de maleza Si yo fuera Martín Pérez Me hubiera ido para el lado de la ruta No me voy a quedar en ese lugar Ricardo, si vos fueras Martín Pérez Hace rato Que estarías dos metros bajo tierra Te estoy pidiendo Andá y búscalo Y encontrálo antes que nadie Por amor de Dios Yo te recuerdo, Franco Porque yo fui boy scout Y yo estudié todo esto Estudié técnicas de supervivencia Conozco lo que es esconderse En zonas hostiles y complejas Esto lo entiendo muy bien Bueno, más te vale Porque si alguien lo encuentra Antes que vos Te tiro en el medio del desierto ¿Está claro esto? Yo te aseguro que lo voy a encontrar A Martín Pérez Bueno, va a ser mejor No llega a encontrar Alguien antes que nosotros Este muchacho recuerda El accidente Y abre la boca Y me gañó Dejo de ser Nos estamos jugando El todo por el todo Esto lo tenés claro Y vas a volver a ganar Franco Sí, sí, siempre gané Porque nunca confié en nadie De todas maneras Andá por favor ya mismo Andá Siempre gusto Seguílo 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 Lo sigo a Diego Sí, absolutamente No lo pierdas Ni en sol En sombra Por favor Por favor ¿Qué pasa, cucarachito? ¿Me estás siguiendo? Lo poco a la señora A lo mejor fue un vigaro Agarra otro camino Me molesta que venga a ser camión No lo sigo a la señora No lo sigo a la señora No lo sigo a la señora Buen día. ¿Qué tal? ¿Esa para uno? Sí. Bueno, te puedo ofrecer esta al lado de la señora. Te puedo ofrecer cerca de los cuadros. Allá tenés una cerca de la cocina. No, me gustaría esa. No, esa es una mesa para cuatro. Bueno, pero soy solo. Bueno, te acompaño. ¿Puede prender el aparato? Que enlargue calor. Está prendido. Bueno, hace un frío acá. Bueno, ahora pido que... Lo subamos. ¿Qué te puedo servir? Pesángel. Me gustaría pesángel con salsa de aceitunas y guarnición de yalot con arvejas. Sí, no, pero no tenemos pescados. Si querés, el plato del día son riñoncitos, tenemos hamburguesa con papas fritas, milanesa con puré que está buenísimo. No, como carne vacuna. ¿Una ensaladita? Bueno, ensaladas de indivias con rúcula, escarola. Bien. Y lechuga moreada. Bien. Espolvoría meleo con una vinagreta de pomelo y jengibre. Oliva. Sí, un poco. Bueno, ¿para tomar? Eh, para tomar tenés agua... Carrello. ¿Perdón? Carrello. ¿Con gas? ¿Tenés carrello? Si es con gas, tengo. Bueno, entonces tráeme una con gas. Dale. Eh, natural. Natural. Eh, no me pongas hielo, tráeme hielo, pero no lo pongas. ¿El hielo aparte? El hielo aparte. Bien. Ya te traigo. ¿Dónde te metiste, matrín? ¿Tenés dónde te metiste? ¿A dónde vas? Tranquilízate. No puedo. No puedo. No, no puedo. No lo puedo hacer. Mirá, estaba. Te cambiaste dos veces el vestido. Te pido, por favor. Quédate tranquila. No lo puedo hacer. ¿Cómo? Pues no vas a tener que poder, Sol, como pudiste siempre. ¿Crees que te pongo una toallita íntima y te la pego una de cada lado? No, no, no. No, ya está. No puedo, te juro que no puedo, te juro. Pásate como pudiste siempre. ¿Sos una profesional o no sos una profesional? ¿Cuánto que sos una... Tener las bandíolas en tu mesira. Vení que te las afloja. A ver, voy a dejarme, dejarme, dejarme. Te juro que no puedo. No, no, estás de dura. No, no, estoy templando. ¿Cuál es el ABC de la conductora de un noticiero? Jamás que interfiera el plano personal en el plano profesional. Y lo sabes perfectamente. Y en este momento tenés que ser más fuerte que nunca. Tenés que ser de acero templado. ¡Fuera de acero! Ojalá fuera de madre de cualquier cosa. Quiero otro material. Lo sos. Estoy hecha de carne y hueso como cualquier persona. No, como cualquier persona. No, señora. Vos sos la conductora del noticiero. ¿Y cuál es la C? No tenés que tener sentimientos. Sí. Tenés que poder dar cualquier noticia con una sonrisa de acá... ...hasta acá. Y entonces como si no lo supieses. ¿O no lo sabés? Claro que lo sé. Pero es que no es fácil. Ya sé que no es fácil. ¿Entendés que no es fácil? Otra vez te lo sacás. Ya te manchaste de nuevo el vestido. ¡Lili! Pero por favor. ¿Qué? ¿Qué querés? Dice acá Sol. ¿Qué quiere? Dice. Porque no podés mandar mensajitos cada dos segundos. ¿Qué te pensás que estamos haciendo? Que nos estamos rascando. Estamos trabajando para sacar un noticiero al aire como vos. Bueno, por favor. No entiende nada. No sabe lo que es. Con esa cara pensás salir. ¿Con cuál querés que salga? Con una sonrisa de acá acá. Como siempre. ¿Qué querés que todo el mundo se entere? ¿Se me nota tanto? Sí. Vení que te pongo más, por favor. Ahí está. Arriba. Arriba todo. Arriba. Levantate. Mirá cómo estás. Lip. Ponete un poco de actitud. Sí, te voy a ayudar a poner todo. Ven. ¿También para qué tan abrigada? ¿Por qué ya me prenden el aire acondicionado? Me voy a agarrar una gripa que no voy a poder hacer nada. Ojalá que me... ¿Sabés qué? Tengo ganas de morirme a... No lo digas ni en broma eso, ¿eh? Ni en broma digas eso. Vamos. Una pegada. Vamos. Mi amor ya está. Pon una plata. Díganse una cosa así. Lloran dos días ustedes en el piso. No le transmitan más cosas a la criatura. Pobre chico. Ya, no, déjame. Lo voy a sacar. Ay, no, 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 no. No, ¿qué les pasa a estos dos? ¿Qué les pasa? ¿Pero por qué lo decís? No, porque están raros. Están raros. No son estrellas, ¿viste? Las estrellas son raras. Sí, no, pero están más raros de lo habitual. ¿Te parece? Sí. Fijate, fijate bien y te vas a dar cuenta. Vamos, vamos a ver, ¿eh? Sí. Hola, Tito. Hola. Hola. Apuérate el trámito porque ya salimos el 5. Sí, pero está todo listo. Fijate, está bien, ¿eh? Ay, qué bueno. Eso es lo bueno de vos. Siempre estás tan atenta, mirá. Ay, gracias, amigo. No, de nada. Lo que vi atentamente es que estos dos están raros, ¿no? ¿Viste? Eso es lo que me está diciendo ella, pero yo los conozco hace muy poco. No sé si puedo diferenciar. Para mí están raros. Pero, más que lo habitual. Exactamente eso. Bueno, vamos. Vamos, vamos, Tito, que ya salimos, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Está todo bien? Sí, Lé. Sí, sí. Vamos, ¿eh? Vamos, Lé, Lé. Ay, me saco. ¿Qué hago? Me saco, me pongo. No, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver. ¡Viene, Lé. No, un buen momento. Vamos, yo lo llevo. No, ¿qué haces? ¿Dónde mierda te metiste la pucha? Digo, Martín Pels. Hola, Franco. Mirá, este no... Hola, hola, hola. Hola. Hola, Franco. Mirá, por tu bien que tengas buenas noticias. Vos sabés más que nadie que me encantaría dártelas. ¿Y por qué no me las das? Porque no las tengo. ¿Qué pasa? Nada. Nada. No, mejor dicho, pasa de todo, pero nada nuevo. Oye, ¿dónde está Pels? No sé, no tengo idea, no está en ningún lado. Se lo tragó la tierra, ¿no? Que se lo haya tragado la tierra es una posibilidad, porque sobre la tierra no lo pude encontrar. ¿Pero cómo me vas a contestar eso? Tu trabajo es venir con soluciones. Es lo primero que te dije, Franco, pero no es tan fácil, no sé, por esta zona no está. ¿Qué me vas a decir? Que se fue de viaje, acaba de salir de un estado de coma, por el amor de Dios. Sigo buscando y... No, deja, 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 no, no hagas nada. Ya veo los resultados que trae, deja. Ah, rodeado de inútil, señor. Está ferido. Estas son las noticias. Una vez más, la carrera de la vedette Claudia Fontana se ve empañada por problemas de conducta. Así es, la vedette había concurrido a una fiesta de despedida con todo su equipo de producción y de trabajo. Ingerió altas dosis de alcohol, terminando con fractura de costilla. Hoy tenemos un programa imperdible, imperdible. Porque tenemos, salimos en horario especial. Más temprano, más temprano de costumbre con nuestro programa. Hoy una cobertura sobre el congreso de antimisiles. Cambiando. ¿Qué curro le pasa a esta chica? ¿Pero por qué hace? ¿Por qué se pone así? ¿Por qué no ponen a otro frente? ¿Por qué no te ponen a vos al frente del noticiero? ¿Sabés cómo levantaría esto? La que tiene maquillaje hay que cruzar para armazar ese brillo. El plasma así de grande que pone. Ahí el rating a la ultra... Billy, por favor, te pido, ¿qué hacemos? Pero dale, nena, ponele onda. Ponele una nota de color. Ponle cara de pompas y circunstancias. Ponele algo. Dale, nena. Te lo pido, por favor. Cambiando el ángulo de información. Tres caballos se dieron a la fuga de la exposición de pura sangre que se está realizando en la rural metropolitana. Tres caballos se dieron a la fuga de la zona. ¡Tres caballos! ¡Tres caballos! ¡Tres caballos! ¡Tres caballos! ¡Tres caballos! ¿Tres caballos? La última información que se está obteniendo Es que dos de los De los equinos Habrían sido montados Por Dos vecinos respectivamente del barrio ¿Qué querés que te diga? No sé, estará nervioso, necesitará vacaciones No sé, les habrá pegado para el carajo El cambio de horario Sí, sí, estoy acá, bueno, me estoy fijando Sí, me estoy fijando, ahora me fijo Y voy para allá, dale Hola Sí, producción Sí, pásamelo, dale Hola, sí Sí ¿Cómo? A ver, parame un segundo, esperame Repetime todo de vuelta Y muy despacio Se realiza como todos los años El festival De el parpardele y el chingale Que vendría a ser el fideo más ancho Como tiras anchas Y jabalí Y jabalí Claro Este concurso convoca a más de mil italianos en Nápoles Terminando así ¿Qué le pasa a los chicos que estaban tan nerviosos? ¿Qué chicos? Martín y Sol Ay, ya no son chicos Vos sos un chico, ellos son gente grande Bueno, pero ¿qué les pasaba? Porque algo les pasaba Estaban muy mal, el programa fue un papelón Un día malo lo puede tener cualquiera Vos, yo, cualquiera Eso es lo que pasó Vos me estás mintiendo No me estás mintiendo No estoy mintiendo Te conozco, me mentes Y lo vieron en ese bar ¿En qué bar? Ah, un bar de mala muerte Un bodegón de barrio Qué raro ¿Me permite el teléfono, por favor? Es locutorio esto Ricardo ¿Qué te pasa? ¿Qué pensás hacer? Lo que más nos convenga, como siempre Bien ¿Qué pensás hacer? Hablar con Franco, para empezar ¿Hablar con Franco ya? ¿Te parece? Sí Tu investigación, como vos decís, llegó hasta acá ¿Cómo que llegó hasta acá? Llegó hasta acá Todo lo que averiguaste Todo lo que entendiste Todo eso te lo guardás La boca callada ¿Hola? ¡Ay, Martín, sos vos! Hola, mi amor, ¿dónde estás? En el canal ¿En el canal? Bueno, vine a visitarte Yo sé que no te gustan las sorpresas Pero quise dártela igual No estoy en el canal ¿Me vas a dar permiso? No ¿Ah, no? No, hasta que no me digas Qué es lo que está pasando No te tengo por qué decir nada Si tenés por qué decírmelo Tenés por qué decírmelo A ver, ¿por qué? Porque soy tu jefe Vos todavía no tomás conciencia De quién soy Planes Espero que no llegamos tarde Es la única pista que tenemos Y sí, de casualidad Voy a ir por ustedes ¿Por ustedes? Me estás haciendo cargo a mí De la estupidez que cometiste Dejando todo en manos de Ricardo Soy Melilli No va a abrir la boca Por supuesto que no va a abrir la boca ¿Dónde están yendo estos dos? ¿Qué te parece? A mí me parece que están yendo Al lugar donde usted ya sabe Roberto, ¿estás ahí? Están bajando ¿Sí? ¿Saben algo seguro? Mejor que tome el ascensor El ascensor de... Roberto, espérame ahí, por favor ¿Cómo que acabas de ver la tele? Te viste en la tele Pero esto es una locura ¿Dónde estás? En un taxi ¿Cómo en un taxi? ¿En un taxi yendo a dónde? A casa Estoy yendo para casa ¿En un taxi yendo a casa? Pero Martín... ¿Pero qué pasó Con lo que armó papá Para entrar al loft? Tomás ¿Podés dejar de hacerme preguntas Y te vas para casa? Bueno, está bien Está bien, voy para ahí Gracias Tomás Tomás ¿Tú más? ¿Tú más? ¿Tú más? Gracias por ver el video.